No existe toda la razón de no existir Adorarte para mi tu religión En mis besos no esperaba El calor que me brindaba El amor y la pasión Es la historia de un amor como no hay otra igual Que me hizo comprender todo el bien, todo el mar Y le dio luz a mi vida Apagándola después Ay que mi reta no jura Si tu amor no viviré Tuviste toda la razón de no existir Adorarte para mi tu religión En mis besos no esperaba El calor que me brindaba El amor y la pasión Es la historia de un amor como no hay otra igual Que me hizo comprender todo el bien, todo el mal Que me dio luz a mi vida Apagándola después Ay que vida tan oscura Sin tu amor no viviré noches no esperaba Del amor no viviré La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días